Saludos, amigos y amigas. Estamos en La Trapera con el debido retraso, pero bueno, nada más que 20 minutillos de nada. Hola, Anabel, ¿cómo andas? Buenos días. Pues, ¿qué te cuentas? Pues, rápido que nos espera ya la primera invitada, Lidia Falcón. No hay que presentar a Lidia Falcón, que es la presidenta del Partido Feminista de España. Bueno, Lidia nos manda un artículo cuyo título es muy sugerente, a ver qué nos explica ella. No vuelva usted nunca más. Estamos acostumbrados a eso del no vuelva usted mañana, ¿no? Histórico que te decía. Creo que tiene que ver mucho con la burocracia de la administración y ese estilo de los funcionarios mal entendido, ¿no? De los todopoderosos funcionarios que te decían, nada, eso vuelva usted mañana, ¿no? Pues a Lidia le pasó un caso que tiene que ver más que con el vuelva usted mañana, no vuelva usted nunca más. Y que también tiene que ver con la distancia que está poniendo la administración con la ciudadanía, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera se relaciona con la informatización, de tal manera que ya no tenemos trato directo con nadie, sino todo lo hacemos online. En fin, creo que va a ser una entrevista muy interesante, porque además hoy se celebra el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Y, bueno, de ese y otros aspectos hablaremos con Lidia. Luego nos iremos a Deja. Ayer hablábamos con Sisto García Noda, pues de esa noticia, de esa información que conocíamos estos días y que es que él se ha dejado caducar, alguien, es como el chiste, ¿no?, de José Mota. Alguien en algún lugar dejó caducar la sanción de 600.000 euros, una sanción histórica del área de patrimonio del gobierno canario anterior, fue la consejera Nona Pereira, quien, bueno, a través de ella se estableció esta sanción contra los promotores de cuna del alma por daños al patrimonio. En eso tenía que ver mucho Sisto García Noda, que fue el que documentó con la asociación en su momento, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, Tecuico. hicieron llegar a la administración todos los daños que se estaban cometiendo contra el patrimonio en la zona de cuna del alma y gracias a eso se pudo intentar sancionar o sancionar por parte de la administración con 600.000 euros, que para una promotora como esta, pues no es mucho dinero, pero sí que es un ejemplo importante, ¿no? Bueno, pues alguien en agosto parece que ser caducó esa sanción de tal manera que ahora ya no, pues no existe la sanción. Nosotros queremos, sobre esto habló estos días atrás en sus redes sociales Gabriel González, que es concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Adeje y bueno, de alguna manera él decía, la agenda canaria de Coalición Canaria es la de dar carta blanca a todo proyecto, por muy cuestionado que esté social, técnica o jurídicamente. Hablaremos con Gabriel González dentro de un ratito, que ejerce como concejal en Adeje y bueno, hoy creo que vamos a tener una conversación interesante, como siempre también con Juan Hernández. Juan Hernández es agricultor, él ha sido coordinador de COAG en Gran Canaria, ahora simplemente, bueno, simple, nada más y nada menos, ¿no? Un agricultor con una trayectoria y un compromiso y un conocimiento del sector que, bueno, nos hace mucha ilusión siempre hablar con Juan y en unos momentos tan delicados de la agricultura en toda Europa y también por aquí, ¿no? Bueno, pues nos vamos. Y por último hablaremos con Babacar, que es portavoz del PASTEF en Tenerife. Hemos venido hablando de la situación de Senegal, políticas con ese golpe de Estado que a maquizar el presidente ha parado Sinedí en las elecciones que iban a celebrarse el 25 de febrero. Así que, bueno, esas y otras cuestiones. Hoy tenemos un programa muy denso y yo creo que es muy interesante. Bueno, pues nada, nos vamos con Lidia Falcón. Lidia, ¿nos escuchas? Ah. Ah, ¿nos escuchas? No, no te oigo, no te oigo, ¿qué tal? Ah, oye, pues yo, yo soy muy mayor, soy una persona muy viejita, yo, yo tenía antes charlas... No se nota, no se nota, no se nota, lo disimulas muy bien. No, qué va, ay Dios, yo, yo tenía, mira, yo tenía charlas con Franco. ¿Tú también? Yo también, ¿qué? Que si te, yo, tenías charlas con Franco como yo. ¿Tú hablas con Franco? Ah, yo hablaba con Franco. Bueno, ah, no, no, este Franco no, el Franco malo no, otro Franco. Oye, que Franco va ahí con el apellido, ¿te acuerdas que fue el delegado en Madrid? Se llamaba Franco o del PSOE y esas cosas. Bueno, pues yo no sé de qué Franco te refieres. Bueno, mejor, mejor, mejor no te lo digo. Mira, vamos pa'lante. Tienes montones de cosas siempre que hablar. Una es, no vuelva usted nunca más. Oye, es que frase, que frase tan más... No es, ya no está ni el vuelva usted mañana, sino, no vuelva usted nunca más. Cuente, cuente. Estamos peor que en el tiempo de Larra, claro. Porque hago referencia, supongo que te refieres a mi artículo, el último. Sí, sí, no vuelva usted nunca más. Me escribí en un impulso de rabia de verdad, porque ya está... Bueno, estoy superada. Bueno, pero cuéntanos, cuéntanos. Háblanos de esta putada, ¿eh? Porque siendo abogada como eres, pues antes abría las puertas a todos los abogados, porque vamos... Nada, nada, ahora a nadie, no sé, debe ser a los amigos, ¿verdad? Esta es la administración y la democracia de los amigos. Si tienes amigo en el ministerio que te pueda abrir la puerta, pues vale. Yo tuve la ingenuidad, y la sigo teniendo, o pretendo seguir teniéndola, de pedir una entrevista con el ministro de Cultura, la ministra de Igualdad, el secretario de Estado de Cultura, la directora del Instituto de la Mujer, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Exteriores. Pues nada más. Bueno... Pues mira, cada uno de esos espera sentada seis o siete meses. Pues sí, claro. Hacer esto... Empecé a pedir las visitas hace dos meses. Además, las pedí, porque tenemos una camarada en el Partido Feminista, que trabaja en un ayuntamiento. Y entonces, a través del correo institucional que tienen las instituciones, envió inmediatamente las solicitudes. Las solicitudes perfectamente escritas, con un dono respetuoso, no de la MEPIES, pero sí respetuoso. Y diciendo que quería comentarle la creación que estamos a punto de presentar del Instituto de Estudios Feministas. Bueno, pues no me ha contestado ninguno. Joder, joder, joder. Pues mira, esa es la segunda cosa que yo... Vamos, la principal... Tengo aquí, efectivamente, el proyecto de ponente para la presentación del Instituto de Estudios Feministas, que va a tener lugar en el Salón de Actos de los Abogados de Atocha, en Sebastián Herrera, 12 y 14 de Madrid. Y ya, el día 9, o sea que, el día 9 de 6 a 21, o sea que una sesión... No, es el viernes. Yo hago un llamamiento desde aquí, si es que con tu radio es internacional, ya lo sé. Y si se escucha desde la península y se escucha de alguien que está cerca de Madrid o que tiene posibilidades de trasladarse, pues le agradecería que se acercara, porque el Salón de Actos de Abogados de Atocha, que como todo el mundo sabe, pues es una institución veterana y además homenajeando a las víctimas, a los mártires, los abogados de Atocha, que fueron asesinados por los fascistas el 24 de enero del 77, pues que me gustaría que acudieran, porque el salón es grande y a veces se siente una desolada, ¿no?, ante una sala con poca gente. Bueno, pues el proyecto es un proyecto con mucha ambición, veremos si sale adelante como yo quiero, pero de momento hemos hecho ocho estudios, ocho, por los principales profesionales y estudiosos, que naturalmente están en la línea del feminismo y del avance y de un estudio marxista, sobre temas fundamentales del momento actual. Y esto se lo explicaba, se lo explico en cada una de estas cartas, bueno, todas son iguales, pero enviadas a cada uno de estos señores y señoras que dirigen en este momento buena parte del gobierno, de la cultura y del desarrollo social de nuestro país. Y ninguno me ha contestado. Como no me contestaban, como llegaba a cada... Mira, mira, aparte de muchas cosas, ¿no?, de falta de organización, es una falta de respeto que te cambias, porque a mí me parece que lo plantee, lo firme, lo suscriba, y Lidia Falcón requiere un respetito, un respetito que te lo has ganado a pulso durante décadas y décadas. O sea, que jodienda soportar a estos... Pues mira, la palabra que me viene es estos machacantes maltratarte. No lo entiendo. Desde luego. Pero además yo pediría también respeto para toda la ciudadanía, porque al final somos nosotras los que les pagamos el sueldo. Y eso me gustaría que le quedara en la cabeza a la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas, a los que pagan los impuestos, a los que hacen el trabajo de cada día. Otro día hablaremos además de cuánta gente trabaja y cómo se mantiene el país. Bueno, pero es que entonces, en vista de lo cual, como pasaban semanas y no me decían nada, pensé, bueno, pues me voy al ministerio, voy a escoger uno, el de cultura, porque como es un instituto de estudios, es el más adecuado. Y me presenté en el ministerio. Y no pude pasar del vestíbulo, porque los guardias de seguridad, naturalmente de una empresa privada, porque ahora ya todo está privado, pronto el ejército será también privado, pues no me dejaron pasar. Porque tenía que tener la cita y tenía que haberla pedido por internet. Y cuando me enfadé y dije que la había pedido por internet, ellos no habían recibido nada. Y como no habían recibido nada, pues no podían hacer nada. Y ante mi testarudez y ante la postura mía, ¿no? La postura y la manera de decir, se notaba que no pensaba eso en una respuesta, pues llamaron, tuvieron la deferencia de llamar a la secretaría del ministerio. Y me pusieron por el teléfono interior, me pusieron con una voz de señora que no sé quién es, que me dijo lo mismo, no, 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 pues aquí no hay ninguna solicitud, aquí no se ha recibido nada. Tiene usted que escribir, y me dio por segundo o tercera vez un email, una dirección de correo electrónico, y escriba y ya le diremos. Bueno, ¿y si yo subo ahora para...? No, no, usted no puede subir. Y entonces, ¿qué? Me lo impedieran, sí, 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 no, no puede subir. Me hubieran detenido... Bueno, si hubiera tenido más fuerza física, quizás, pues lo hubiera intentado, ¿verdad? Me hubiera ido hasta el ascensor, y allí me hubiera agarrado por un brazo, me hubiera hecho daño el guardado de seguridad, y a lo mejor con eso, pues hubiera salido en el telediario o en alguna crónica periodística y hubiera armado un escandalito. Pues nada, así estamos. La relación de la administración democrática, de izquierdas además, además de izquierda y feminista que hemos tenido nunca en España, no permite ningún acercamiento físico de los ciudadanos, de quien sea, el ciudadano y la ciudadana que tiene que plantear cualquier cuestión a su gobierno. Y yo pongo en el artículo cómo yo, que he actuado como abogada, en todos los regímenes, los infaustos regímenes que hemos tenido que soportar en este país, la dictadura, la transición, los gobiernos del PP, los gobiernos del PSOE, he subido y bajado por los ministerios, los ayuntamientos, los juzgados, incluido el Supremo, las escaleras por el ascensor, he entrado en los departamentos, he hablado con la persona que estaba allí, pues la recepción, que me ha atendido, me ha dicho lo que sea, tal. Y conmigo, 200 personas más, procuradores, abogados, fiscales, los médicos jorenses, los transportistas que llevaban paquetes. Ahora no entra nadie ni sube nadie la escalera de un ministerio. Allí no había nadie, o sea, el vestíbulo vacío. Estaba yo sola protestando con unas señoritas que además estaban protegidas por un cristal chupó que lo pusieron cuando la pandemia y no lo han quitado. Así se sienten más seguras, ¿no? No sé si temen que los ciudadanos vayamos allí a pegarles, no lo sé. Y así me fui. No puedo decir más porque eso es lo que fui. Ya he vuelto a pedirlo al e-mail que me dieron, ya ha pasado cuatro o cinco días y naturalmente nada. Además, han llegado, los correos han llegado porque si no ya sabes que el sistema te los devuelve. No ha sido posible entregarlo, etcétera. Y esta es la España del año 2000... Es verdad que estamos en el año 2024 porque la España que describe Mariano José de Larra es de 1833. O sea que han pasado 190 años, 191 años. Dentro de nada son dos siglos. Y no estamos mejor, estamos peor. Pues terrible, terrible, terrible. Lo que estás explicando es inadmisible, inadmisible. Esto en otra época sería una manifestación reclamando que, bueno, que estas cosas no pueden pasar, ¿no? Estas cosas no pueden pasar. Yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo... Mira, no hace demasiado, pues estaba, bueno, el Partido Socialista en el Poder, pero ir y tener que consultar una cosa en el Ministerio de Cultura e ir directamente al Ministerio de Cultura, ahí en la plaza, no sé qué, ahí en la parte baja. Y ir y atenderme, me hicieron esperar un poquito y tal, pero vamos, en un cuarto de hora me estaba atendiendo un, vamos, un altísimo jerarca. Claro, claro, naturalmente. Yo me he entrevistado, pues todos los gobiernos, ¿eh? No los de mi cuerda, que casi no ha habido ninguno de mi cuerda, sino también me acuerdo que el secretario de Estado de Justicia del PP, aquí en el Congreso de los Diputados, me recibió con un ayudante enormemente amable, hablando de la ley de violencia, que también está buena. Bueno, pues, claro, me he entrevistado con ellos, me he entrevistado con los alcaldes, me he entrevistado con majestados del Supremo, de la Audiencia Nacional, por supuesto, todos los jueces en los que he actuado. Ahora no entras, no pasas la puerta, porque además hay allí unos gorilas, ¿verdad?, con el distintivo de la empresa Pepita o la que sea, que es una empresa privada, porque todo está privatizado, pero que no te dejarían pasar, me pegarían, supongo, o me atarían o me detendrían. Bueno, pues así estamos. Es que además yo iba a plantear un asunto cultural, me parece de gran importancia, y ahora te cuento los temas que vamos a desarrollar el viernes. Uy, no, mira, lo estoy viendo aquí, estoy asombrado, primero los ponentes, ¿no?, empezando por ti, Victoria Sendón, Ana de Blas, Agustín Zaragoza, Eglis Peñuela, Juana Aguilera, Paula Antel, y bueno, y presentando Guadalupe Sánchez, y después los temas tremendos, tremendos, vamos, además están muy bien presentados ahí, con portada de libro, pero todo, mi libertad, mi sexualidad, o sea, ni libertad ni sexualidad sobre la pornografía, el delirio del género, el fracaso del modelo educativo actual, la economía de Occidente, bueno, temas súper fundamentales, ¿no?, a la cultura huésped, la lucha del trabajo, el crimen organizado, no sé, temas, esto es para, vamos, esto es para un mes, un mes tratándolo. Sí, hemos trabajado varios meses, porque cada uno de estos documentos, cada uno de estos temas, ha sido trabajado, estudiado, analizado, está documentado, y nadie, nadie nos ha pagado nada, que conste, ¿eh?, que conste, que quiero que conste, porque hasta la edición la hemos pagado nosotras. Entonces, bueno, muy bien, pues quería enseñárselo. Ay, mira, a mí me ponen aquí patrocinado por el Partido Feminista. No, no, que va aquí, bueno, sí, ponen el Partido Feminista, pero el más grande, destacado, pone el partido, bueno, el partido que lucha por la igualdad de todos los españoles, ¿no?, y dice que va, llevan de invitado también a Núñez Feijóo, Albertito, ¿es posible? Bueno... Esa es una broma, es una broma, evidentemente. Tiene mucho sentido del humor, sí. Sí, el Partido Feminista, este, este, heroico, es lo que puedo, puedo, puedo calificarlo de heroico partido, que lucha y trabaja por defender la verdad, y por defender a los, a los más desesperados, y más desgraciados del mundo, pues es el que financia los gastos, en el momento no son muy grandes, ya veremos, seguiremos trabajando, espero que tengamos vida para ello. Y denunciando, sobre todo, la mentira, porque de cada uno de estos temas que has mencionado, pues nos están dando un relato completamente falsificado, en el cual nos encontramos también, ¿no? y mi trabajo, que me llevó un montón de tiempo, estoy encantada de haberlo hecho, por lo que he aprendido, por lo que he leído, por lo que he trabajado, pero en la economía, el crimen organizado. Y yo, te pido, si tienes algún ratito en tu vida, saldeada. Por supuesto. Te aseguro que yo cuando lo iba, lo iba... Habla un poquito, porque además el título deja acojonante, el trus, vamos, o sea, clarísimo. Le he puesto una portada de una foto donde aparecen aquí los señores que dirigen la economía del mundo. Dirigen la economía del mundo y la gente no se entera, ¿no? Cree que, bueno, no sé, no sé qué cree, no sé qué cree, porque más bien parece que está zombie y que no piensa nada. Pues es el crimen organizado, claro, las grandes trus del mundo que son, sobre todo, el complejo militar e industrial. Ese es el que domina el mundo. Por eso tiene que organizar guerras, porque para qué... ¿Me quieres decir para qué vas a fabricar armas si no tienes guerra? Haces almacenes de armas y vas haciendo y además... Y no hay negocio, ellos no se ponen a hacer armas si no tienen la cosa vendida. Claro, y si no la tienes vendida, pues la venderás, porque para eso tienes tus enlaces en los gobiernos, los 20 gobiernos criminales que hay en el mundo, si no son más, para organizar un nuevo enfrentamiento bélico, ¿no? Aquí hemos puesto en la contraportada pues una descripción un poco de lo que queremos. ¿No te importa que te la lea? Sí, sí, como va a importarme, extraordinario, cuenta. El Instituto de Estudios Feministas, creado por el patrocinio del Partido Feminista de España, se propone ser la conciencia crítica de la actualidad feminista, social, política, económica, cultural, moral de nuestro tiempo. Verás que tenemos ambición, ¿verdad? Pues sí. Se publicará periódicamente análisis basados en sus propias investigaciones con datos obtenidos de fuentes fiables sobre los temas más candentes que constituyen e influyen en nuestra realidad actual. Aplicando el método de conocimiento marxista, hará la radiografía exacta de la situación en que se encuentra la lucha de clases, la explotación del capitalismo, las violencias de todo tipo a que se somete a las mujeres, la desigualdad económica y social que sufren los trabajadores y las clases desposeídas, la educación que se imparte en España de todos los grados de enseñanza, la situación de la sanidad, de la vivienda, de la cultura que domina nuestro tiempo, el comportamiento de las patronales y de la COE, el destrozo del medio ambiente y sus consecuencias futuras, las relaciones internacionales que establece nuestro gobierno con otros países, las guerras que se han desencadenado en Europa y otros continentes, el papel de la Unión Europea, de la ONU y todos los temas que constituyen el estado del mundo en este siglo XXI. No somos poco ambiciosos, Uy, formidable, 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 formidable. Y en esto han trabajado también heroicamente porque todo el mundo tiene además que dedicar la mayor parte de su vida a conseguir ganarse los garbanzos, pero han trabajado mañana, tarde y noche, hemos buscado en documentación, hemos consultado a expertos, por supuesto, yo tengo un buen archivo para la investigación, pues hemos, ocho de nosotras, de las que estamos en el Instituto de Estudios Feministas y además en el Partido Feminista algunas, otras como la filósofa Victoria Sendol que es muy generosa y solidaria y que además tenía, tenía, me decía que tenía ganas de escribir esto, de la modernidad a la cultura woke, porque lo que está sucediendo en el mundo de hoy es el disparate, podríamos decir, la cultura del disparate, en la educación lo mismo, en lo que es la economía pues es el crimen organizado, organizan toda clase de conflictos y además encima hablan de la libertad de mercado, es uno de los temas que me irritan más, ¿no? El capitalismo garantiza la libertad, como nos dice aquí la señora Ayuso que nos lo dice todos los días, que en Madrid garantiza la libertad. La primera libertad es la libertad de comercio, la libertad de mercado. Bueno, pues he ido soñando... Mira la libertad para asesinar siete mil y pico personas en la pandemia... Sí, por supuesto, la libertad del gobierno es la de hacer lo que le dé la gana, pero además en cuanto a la libertad económica, pues he encontrado buscando como una hormiguita cada documentación económica que va publicando el país donde se ve como todos los gobiernos y la Unión Europea y las grandes instituciones del Estado están financiando a las grandes compañías. Desde la banca suiza que ha quebrado, la banca suiza, vamos, que parecía la más firme y segura del mundo a la que le han dado no sé cuántos miles de millones. A las bancas les hemos dado miles de miles de millones. Pero además a otras empresas, ahora las empresas de automóviles que tenían que fabricar coches eléctricos, pues no los fabrican si el Estado no se los paga. Esta es la libertad de comercio capitalista. Pues sí, pues sí, pues sí. Sobre todo esta última de que no fabrican si no se lo pagan, joder. Ah, sí, sí. Menudo negocio. Y luego además lo pagarás, claro, si te vas a comprar un coche eléctrico te lo cobrarán. No te creas que porque lo ha pagado el Estado te va a salir gratis a ti. De ninguna manera. Y además el dinero fluye y fluye y fluye y en cada sector de la producción de las grandes compañías. Naturalmente la competencia es para la tienda de ultramarinos del barrio, ¿no? Si se pone otra tienda de ultramarinos y le hace la competencia pues le fastidiará. Pero durante 25 años, César, 25 años han estado poniéndose de acuerdo las grandes compañías inmobiliarias para concurrir a las licitaciones del Estado. y se han repartido entre ellas los turnos, ¿verdad? Y ahora le toca esto y ahora le toca lo otro y ahora... Y se han enterado 25 años después la comisión que valora la competencia. Hay una comisión nacional de la competencia que trabaja mucho y que se ha enterado de que, bueno, de que las grandes, las siemens, la tal, la cual, la cual, pues se repartían las licitaciones del Estado. ¿Y tú crees que les ha pasado algo? Pues resulta que como se enfadaron y les dijeron que eso no podía ser y han abierto un expediente y les han puesto unas multas y no sé qué, han recurrido al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha dicho que no, que qué es esto, de que tengan que multar que a las compañías, las compañías que hagan lo que quieran, que para eso se llaman siemens y se llaman tal y se llaman cual. Es terrible, es terrible, es terrible, son unos detalles que te cuento del trabajo que he hecho porque a medida que lo iba escribiendo era yo la que me iba estremeciendo y espero, espero que de él mismo, que tenga la misma reacción tengan los lectores, ¿verdad? Pero es que podemos hablar de otro de los horrores que están sucediendo ahora con la complacencia o la indiferencia del resto de la humanidad que es lo que sucede en Afganistán sobre todo con las mujeres. La ignominia del occidente, un trabajo muy bueno que han hecho entre el historiador Jaume Badenes y la psicóloga Paula Antelm. Y la historia de las mujeres de Afganistán es para condenar a toda la humanidad, como las tienen encerradas, como si fueran, bueno, peor que los animales, se las trata mejor para que rindan más, ¿no? y estas mujeres están ahí abandonadas del resto del mundo. Yo he hablado con la ministra de Asuntos Exteriores que es mucho más asequible porque hace muchos años también que nos conocemos con Margarita Robles y me dijo con toda sinceridad que no había nada que hacer porque a la comunidad internacional no les importa. Ellos se fueron parece que fue en agosto del año 22 y allí se quedan y si las quieren matar que las maten, las tienen encerradas, las tienen envueltas en trapos porque no se las puede ver como si estuvieran leprosas, no las dejan trabajar, no las dejan estudiar, no las dejan salir a la calle solas, naturalmente no pueden viajar, no pueden tener una cuenta corriente. Bueno, es una situación que yo... Mira, es increíble. Mira, yo leía hoy El País por la mañana y tal cuando los recibía Las monjas, un artículo en la página me parece que era 23 o algo así, lo digo para los oyentes que tengan la posibilidad de leerlo completo, las monjas de clausura del convento de Santa María de Jesús en Sevilla adecuan una parte del edificio para pisos turísticos como alternativa económica de futuro. que vamos a pasar las noches a lo mejor en alguna catedral importante, qué lujo, qué lujo, ¿verdad? Junto a Dios. Estaría muy bien, sí, sí, pero esas monjas viven con mucha más libertad que las afganas. Primero, porque pueden salir a la calle vestidas como quieran, supongo que su orden les pondrá unos trapos y tal, pero tampoco tanto. Mientras que las... Aquí está la foto, hemos sacado una foto expresionante de las mujeres envueltas en unos trapos negros de arriba a abajo que no se les ven los ojos. Por Dios. Así es como van por la calle y tienen que salir a la calle acompañadas de algún hombre porque si no las detienen y les pegan una paliza. Y no hay campañas contra este tema, no hay campañas. Campañas, la tuya, la del Partido Feminista, tal y cual, pero las campañas generales que deberían de producirse por temas como este, Mi campaña es una voz que clama en el desierto, una vocecita, es que hablo con alguna gente que conozco que tiene cierto poder gubernamental pero que hacer no hace nada. Mira, he hablado con las diputadas del Partido Socialista, he hablado con las diputadas del Partido Popular, he hablado con comisiones obreras, he hablado con la OIT y ahora no sé si me acordaré me debo dejar algunas más de las cuestiones que he hecho. Me han dicho todas que tengo mucha razón, que sí, que pobrecitas, pobrecitas, hacer, ah, pues no se puede hacer nada porque claro, allí gobiernan esos y que lo único que podríamos hacer sería bombardear, pero para bombardear ya tenemos a Palestina, ¿no? Joder. Ya estamos bombardeando Palestina, ¿no? Sí, pues este es el mundo que tenemos, este es el mundo que tenemos y lo que queremos, yo por lo menos mi testamento, lo último que quiero es denunciarlo, es que por mí no quede, que yo no me vaya a la tumba con el sentimiento de no haber hecho lo que debí hacer, ¿no? Y la lucha del trabajo de Ana de Blas explica, explica el éxito de las leyes del trabajo que aprobó la ilustre ministra del trabajo Yolanda Díaz de las que presume tanto, ¿no? pues bueno, pues resulta que, escucha, del salario mínimo vital que se le da a la gente más necesitada, esa vital, por eso lo pone, para que pueda comer algo y no morirse directamente de hambre, solo se han concedido el 5%, concedido, pagado, ¿eh? pagado, el 5%, porque el resto o se les ha negado a la gente que lo pedían o ni siquiera lo han podido pedir por los trámites administrativos que hay que realizar y que les habrá pasado lo que me ha pasado a mí en la puerta de los ministerios. Madre mía, mira, oye, qué sé yo, hoy, por ejemplo, un par de cositas más, mira, hoy es el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. ¿Cómo? Yo ya seguí construyéndola. Eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mira, el año 85, ¿sabes? Ahí en la prehistoria, en la prehistoria cuando iban los diplodos por la calle, en 1985 se celebró la tercera Conferencia Internacional de la Mujer en Nairobi. Y nosotras, desde el Partido Feminista, concurrimos y llevamos, entre algunos de los planteamientos que llevábamos, era a abolir y prohibir la mutilación genital femenina. Toda clase de mutilaciones, además, que no quiero describir por qué, porque me da dolor a mí. Bueno, pues, nos dijeron que lo que éramos, éramos supremacistas blancas, que queríamos imponer nuestra cultura al resto de las culturas africanas. Joder. Nos vinimos, pero casi abucheadas, vamos, abucheadas, y la mayoría de las que se pusieron así, había también naturales de allí, de Kenia, y tal, pero la mayoría eran grupos feministas o grupos sociales, blancos, de por aquí, de Occidente. Bueno, al cabo de unos años, no sé cuántos pasaron, empecé a ver que se había prohibido aquí, se había prohibido ahí, no sé dónde, no sé cuántos más. Bueno, por las emigrantes desgraciadas que acuden y que no se han muerto en el camino, no se han ahogado en las pateras y que consiguen instalarse en España, pues, los papás y los maridos obligan a mutilar a sus niñas cuando nacen en España. Es delito en España, eso sí que lo conseguimos, que aunque se practicara, porque también se las llevan de vacaciones unos días a su país de origen y allí se lo hacen. Y entonces es delito. El resultado final de este desastre, de esta tragedia, es que si se enteran y los denunciamos, meten a las madres en la cárcel. Pues sí, pues sí, pues sí, vaya, vaya historia. Oye, y lo de Dani Alves tan tranquilito, él, tras la violación, sí, ahí llevan tiempos... Parece que sigue adelante porque además ya han declarado bastantes que lo conocen, que sabían la clase de personaje que era y que ya, pues, la jueza, o que es una jueza, no sé si es su nombre, que sí, que se ha molestado y que ha dicho que se queda en la cárcel hasta que llegue sentencia. Bueno, pues poquito a poco, como dicen, pero la vida humana es corta, ¿sabes, César? Yo la encuentro muy corta, de modo que dentro de 200 o 300 años, pues a lo mejor hay un poco de justicia y de igualdad para las mujeres y ya no, digamos, para otros tantos que lo necesitan, porque yo tengo el barrio mío aquí en el centro de Madrid que me tiene congelado el alma, a veces no quiero salir de casa, lleno de mendigos, en cada portal con unos trapos ahora que hace un frío pelón, hemos llegado a estar abajo cero, están tirados en el suelo una serie de hombres de varios países del mundo que están ahí pidiendo limosna y cuando me acerqué al principio ya porque ahora ya llevo viéndolos un montón de meses le dije, pero oiga, pedido usted ayudas sociales al ayuntamiento y me dijo, sí, sí, me lo dieron seis meses pero después de seis meses ya no te dan más la vida más corta vamos, excepto la mosca de no sé dónde que vive una semana pues seis meses de vida es poco, ¿verdad? Joder, 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 pero qué cosa increíble, qué cosa increíble. Pero que este mundo tenemos... Que esto se siga permitiendo, permitiendo y que hable Pedro Sánchez de que su partido es un partido feminista, feminista. Sí, lo repiten, oye, y ya, no sé si es lo último que podemos hablar pero desde luego el último escándalo porque fue de ayer es que tanto Pedro Sánchez como la ministra de Igualdad hayan hecho grandes elogios de esa basura de canción que se titula Zorra. Zorra, sí, 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 qué vergüenza, qué vergüenza con el Nebulosa y este numerito en... Además, he visto la geografía unos hombres desnudos no quiero porque me duele, me duele la boca pronunciar palabras groseras y malolientes pero que están enseñando todo ahí en el escenario bailando alrededor de ella y eso consideran que es feminismo es que nunca me habían insultado tanto. Terrible, 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 Lidia, esto hay que unirse, unirse, yo creo que aquí el problema es unidad, unidad, mira que lo has intentado tú y te han puesto... Vamos, vamos a las elecciones europeas, este es la próxima, el próximo encuentro que tenemos, vamos a hacerlo el 16 de marzo con el programa ya de las elecciones europeas y hacemos un llamamiento pues a toda a toda persona de buena voluntad que tenga el deseo claro de cambiar esta Europa esta Europa que se ha convertido en una fortaleza donde dicen que se vive también y están todos estos dramas que estamos contando y vamos con un programa pues claro está de cambios de avances de mejoras que deberían tener que votar pues toda gente que tuviera buena voluntad. Es que es una cosa terrible mira lo que ayer en un periódico de los demás tirada de aquí en Canarias el día que es un clásico y tal pues más de la mitad titular en portada más de la mitad de los canarios en la clase baja del país dice el 15% de los isleños ingresa al año menos de 5.077 euros 5.700 que quiere decir al mes 423 euros y mira y las islas aparecen en el último barómetro del SIS en la zona baja del estado del bienestar por supuesto con esto que te voy a decir solo por delante de Extremadura o sea que y aquí pues yo no veo reaccionar a las autoridades no pero lo peor de todo hoy pero lo peor de todo César es que los que no reaccionan son los ciudadanos porque has visto los franceses como se han enfadado pues sí pues sí ahora los agricultores españoles espoleados por el ejemplo francés pues también han salido bastantes tractores a la calle pero y el resto de los sectores de producción es que no teníamos que declarar huelga general todos por supuesto es que como se puede el resto de la población que come que come lo que cultivan esos hombres que es un pobre tan indiferente y que no le importe y solo gracias a las tractoradas ya que han colapsado las carreteras europeas luego se unieron también alemanes y belgas pero los franceses son los que se enfadan primero bueno pues ahora están diciendo que no que estas normas que pusieron porque ponen normas al buen tuntún sin saber los resultados ni las consecuencias que pueden tener y eso el sector de la agricultura y la ganadería es decir la comida lo más imprescindible que hay en el mundo bueno pues ahora se han enfadado pero aquí en España ¿cuántos cuántos se enfadan? ¿dónde están los sindicatos? César los encuentras y los partidos de izquierda que hay tropecientos ¿dónde están? pues eso ¿dónde están? y el movimiento feminista pues no es lo grande no es lo suficientemente fuerte para para ser cabeza de puente que una a todas las todos los sectores que tienen que estar en lucha que tienen que estar protestando pero lo intentamos ya sabes pues oye si hay algún medio de comunicación que vaya a retransmitir o no sé qué nosotros retransmitiríamos en directo este acto del viernes sin problema por supuesto no supongo porque nosotros conectamos en directo nosotros conectamos en directo ustedes emiten en directo si yo te pongo en contacto o pongo a Anabel si si Anabel Anabel dale a Anabel el tema para que lo retransmitamos yo creo estoy viendo oye que alegría oye antes cuando decía esto internacional nosotros internacionales que nos oyen de mucha gente de muchos sitios del mundo porque nos llegan tal pero no es que tengamos emisores en todos los lugares del mundo ojalá 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 pero las conexiones ahora son mucho más amplias son mucho que en tiempos pasados y vosotros podéis tener una voz también en otros países no no de muchos lugares donde hay la migración canaria se oye y nos comentan vamos estupendo pues oye vamos a conectar en directo venga a la espera que damos un abrazote un abrazo fuerte hasta luego Lidia hasta pronto adiós que damos a la espera